¡Hola! ¿Qué tal? Soy Alessandra Villegas. Bienvenidos a Planeta Feroz. Este es el programa perfecto para aprender todo lo que tiene que ver con naturaleza, con tu medio ambiente, así que siéntate y ponte cómodo porque el show de hoy está muy, muy interesante. Nos encontramos en Lady Palm Ranch en el sur de la Florida. Es un rancho espectacular, en Homestead para ser exactos, y el tema del día tiene todo que ver con este animalito, el caballo. Ese animal ha sido fiel compañero de nosotros los seres humanos durante muchos siglos. Les voy a contar muchos datos curiosos de este hermoso animal, pero para eso te tienes que quedar pegadito, así, más pegadito, vamos, vamos, más pegadito. Así, así de pegadito conmigo para que puedas aprender todas las maravillas que tiene este animal aquí en Planeta Feroz. Pero antes vamos a disfrutar de Crónicas Salvajes que solo lo puedes ver aquí en tu casa. Veme. En la actualidad existen 300 razas de caballos diferentes. Depende de su temperamento los clasificamos en tres grupos diferentes. El primero son los de sangre caliente. Estos son caballos activos y muy energéticos. El segundo son de sangre fría, lentos pero muy, muy fuertes. Y el tercero son los de sangre tibia, que es un cruce entre los dos y son domesticados para hacer cositas muy especializadas. Bueno, amigos, hasta aquí llegamos por el día de hoy. Yo soy Alessandra Villegas. Gracias por acompañarme en este maravilloso viaje. Les recuerdo que estamos juntos a través de Facebook y Twitter, pero ahora los dejo con mucho más porque viene África de mi corazón y solamente lo puedes disfrutar aquí en Veme. ¡Ah, ya! ¡Bye! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Planeta Feroz. Soy Alessandra Villegas y quiero darte las gracias por acompañarme en este fabuloso viaje que hacemos tú y yo por la naturaleza y por el medio ambiente. El tema de la semana, por supuesto, los caballos y para eso nos encontramos en Lady Palm Ranch, aquí en Homestead, en el sur de la Florida. Y desde aquí empieza nuestra maravillosa aventura. ¿Te atreves? Pues yo te recomiendo que lo hagas porque es una experiencia inolvidable. Montar a caballo no es una actividad que podamos realizar todos los días, pero de seguro la deberías de hacer. Les cuento que los a caballos, dependiendo de la raza y del uso que se les den, pueden llegar a vivir de 25 a 30 años y dependiendo de su género, cuando tienen 4 o menos años, se les llama potro o potranca. Seguimos con mucho más. No te muevas para que aprendas de estos animales conmigo aquí en Planeta Feroz, pero antes vamos con Crónicas Salvajes aquí en Veme. ¡Como! ...grandes y robustos. Y porque mueven la cabeza tanto como lo acaban de ver ahora, es difícil medirlos hasta la cabeza. Lo que suelen hacer los expertos es medirlos de las patas hasta el lomo. Algunos pueden llegar a medir 5 pies, otros más grandes hasta 6 pies y pueden llegar a pesar de 1,000 a 2,200 libras. Bueno, vamos con mucho más porque naturaleza empieza ya aquí en Veme. ¿Qué buscas? ¡Ey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!